La Copa de un Mundo 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 Muy buena, ¿no? Final de Copa de un Mundo Importancia hace 24 años que Argentina no está en en semifinal y en final entonces, muy bueno Es muy importante pero es importante para Sudamérica, ¿no? Es importante para Argentina es importante para Sudamérica que un sudamericano esté en la final Como argentino, bueno deseo que gane Argentina y tengo fe en que Argentina puede ganar Muy bueno Muy bueno Yo creo que de los mejores mundiales de de los últimos años la convocatoria de la gente todos todos los partidos muy emocionantes todos muy emocionantes bien jugados equipos que intenta jugar muy bueno para mí muy bueno no no pensado por nadie son partidos le tocó le tocó Brasil cualquiera cualquiera que cualquier seleção que enfrentara a este a ese Alemania podía le podía pasar lo que le pasó a Brasil o sea cinco minutos de de descontrol cinco minutos de perfección de un equipo que la vez que llegó convirtió hizo gol es muy difícil o sea yo creo que yo creo que ese partido de Alemania fue el partido perfecto no nunca no esperemos en la final que no que no haga el partido perfecto no la solidez el principal punto del equipo de Argentina la solidez defensiva y de equipo es un equipo que sabe sabe lo que quiere dentro del campo del juego impresiona porque es muy fanática la torcida argentina y no me sorprende que que venga tanta gente a ver la final porque queda cerca Brasil y la gente está muy entusiasmada con con esta copa del mundo así que ojalá que por la gente y por los jugadores el cuerpo técnico y por Argentina se pueda se pueda lograr el título se puede me 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 ¡Gracias!